¿Matar o morir? Parte 3 Es hoy Es hoy Es hoy Hola chicos, hola a todos Y bienvenidos a la final Por el ascenso, tercer ascenso Enfrentamos al Almer Para subir al Are Divisie Un Almer City Que viene bravo Viene bravo Tuvo algunas derrotas ahí Pero Terminó el año mal Pero superó el Vivenlo Y superó el Cambur Que es el equipo que viene de la División Superior Son 6 equipos Quedan 3 De esos 3 se suma 1 Que viene el Are Divisie Semifinal y final Nosotros También superamos nuestras Recliminatorias Con el Helmond y con el Wollendam Llegamos a la final con el Almer Tenemos dos bajas La verdad Increíble Vuelve mañana Felida Y Trotman volvió Pero volvió Cuidado Va a ir al banco Pero la verdad Es que justo Justo ahora Sinceramente Es una locura Es una locura Que se vayan ahora A jugar al Sergrion Es una locura Que haya fecha Pero bueno Van der Steen Tuvo un pequeño golpe Nada grave Va a jugar Va a jugar Y el resto del equipo Va a salir con Van der Steen en el arco Van Benhem Van der Bogert Pavlis y Salah Van der Heiden Ahanach Horkam Ahanach Kuipers Y Steers Normalmente Trotman Jugaría acá Y Felida acá Con los dos cambios Lamentablemente Es lo que hay Bueno No, no Ok Se lo podemos dar A los centrales ¿Por qué no? Vamos a jugar el partido Arrancamos entonces De visita Recuerden Cuentan los goles De visitante El que gana Asciende El que pierde Se queda un añito Más en segunda La verdad Sería bueno Poder ascender Aunque sea por el playoff Hacer que me sienta orgulloso Hacer que me sienta orgulloso Buena motivación Buena respuesta Del equipo Arweiler Es muy bravo Hay que estar muy atento Con Arweiler Y nosotros Tenemos nuestra formación Con Stier Que había tenido Una mala racha de goles Ahora se despertó Y viene bastante Bastante bien Vamos a ver En el rival Vamos a presionar Y forzar La pierna mala Bueno ¿Por qué tengo que volver A seleccionar a todos? Hacerlo de cerca Y pegarle El resto Vamos a ir viendo Cómo va el partido Si hay alguno Que empieza a molestar Mucho Los bajaremos Vamos a poner La alineación De ellos Hay un solo partido Jugándose Vamos a ir 4.501 personas Para ver Esta tercera ronda O final Quieren decir Es ambas cosas En realidad Es la tercera ronda Y a la vez Es la final Y vamos a animar Al equipo A Hanach Teniendo un gran partido La Hanach Enganche No a la Hanach De medio campo Tenemos dos a Hanach Se dirige Paul Van Bockel No pasa nada En el primer tiempo Bueno Estamos jugando De visitante La verdad No me preocupa tanto Que no pase nada La obligación de local Es de ellos Lesquoy Herstrup Smith Se tiene lesquoy Lesquoy Cómo se lo sacó Fitchim Cómo se Wanderstin Qué etapa Sí señor Se le escapó A Wander Bogert Y Lo dicho Vamos a Vamos a Presionarlo Acá Un poquito más de cerca Señor Si se tira ahí La diagonal Bueno Hay que seguirlo A Wander Bogert Que está cansado Y amonestado Tiene todos los numeritos Para salir Levantaron un poquito Ellos Empezaron a agarrar La pelota Vamos a Bajar un equilibrado Vamos a planchar Un poco el partido Está muy parejo Muy muy parejo Esto es No te digo gol Gana Pero por ahí Debe andar Por ahí Debe andar Poco sucede 36 minutos El distancio Es muy fuerte La verdad es que Se juega Miércoles sábado Miércoles domingo Miércoles Ahora jugamos Martes domingo La verdad Son 6 partidos Al hilo Las 3 rondas Y es agotador Para los jugadores Y encima Se nos llevaron A 2 titulares Bueno Parece que estoy llorando Y un poquito Estoy llorando La verdad Me da un poco de bronca Que No contar con 2 titulares En un partido tan importante Arweiler Nada más Bueno Encima la posición De delantero Presionante Pobre que tiene Correa todo Fitching Marcado de cerca Me gusta Peters Tiene Peters Va para Smith Helstrup Va con Van der Blecken Wood Algo de presión Ahí No con mucha Van der Bogert Que falla No Van der Bogert No Van der Bogert Te lo pido Por favor No me hagas esto Van der Bogert Pero el error Por 2 metros Al cabezazo Por favor No Ya vamos afuera Van Gruppen Ay no te la puedo creer Encima estamos Estamos en estado Cooper Resionado Bueno 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 Ay Mejor jugador Encima Va a entrar Lo Yero Lo Yero Dije No te la puedo creer No te la puedo creer El gol que nos hacemos Y ahora la lesión Vamos a poner ofensivo Quiere un gol de visitante Vamos a animar al equipo Se viene el tiro libre Para ellos Fitching Lesquoy Van Hoeven Ay se lo hace el arquero Pero por favor Que pasa No puede ser No puede ser Por qué miércoles juega este juego Me querés explicar Mirá lo que hace el arquero Le pasa por al lado Por favor Por favor A broncar Por favor Déjame de joder Déjame de joder ¿Cómo puede ser? Dios mío Siempre lo mismo No puedo gritar No puedo hacer nada Van Bommel Van Loewen Van der Heiden Que no puede Pauels Ya me sacaron dos titulares Después El central se hace el gol Se me lesiona uno El otro se lo come el arquero Y ahora nos hacen el tercero No lo puedo creer No lo puedo creer Sinceramente No lo puedo creer No lo puedo creer No importa Tres carajos Estoy tan cansado Yo qué sé No me importa 0-3 Pero por favor Encima los a bronco Y No me dan bola Simmer se pone mal 70 euros Por lo menos descontemos Hagamos un 3 a 1 Tiene más pintas Mirá las estadísticas No es para 3 a 0 Ni en pedo Me quiero movir Smits Vamos muchachos Por favor Vamos muchachos Por favor Hogenboom Van Hoeven Van Hoeven El rebote Van der Winden La saca para Loewen Vamos Loewen Va para Hanach A ver si podemos Meter un descuento Va Hanach Está Horkam 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 Palo y afuera Pero puede ser Puede ser que este juego Me odie Vamos a la pelota parada No hacemos un gol A nadie A Hanach Van der Heiden El centro que viene para Ricky No me lo anules Por favor Te lo pido Gol 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 Está dando la repe del gol Bien 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 Fue gol Entonces Bueno Descuento señor Por un momento pensé Que me lo hago No no Está habilitado Está habilitado Está habilitado Vamos Vamos Algo rescatamos Algo rescatamos Vamos a animar 3 a 1 el partido Lescoy Lescoy que la tiene Vamos muchachos Esto no Ya Por más que le diga Que presionen Si están cansados No presionan Uy Casi la pierden No obligamos a reventarla Hay que ganar Ahí está Ahí como Paseamos para atrás Por favor Van Bommel Van Bommel Que se viene Disparo Un gol que se lo hizo Central Un gol que se lo hizo El arquero Y es difícil Y es difícil 92 93 94 Va a ser derrota 3 a 1 Ahora que hay que salir A pasarlos por arriba En casa Ese descuento Nos va a venir bien Pero No es lo ideal No es lo ideal Creo que recuperamos A Trotman Y a Felida Lo que vamos a hacer Es a ambos Felida está de vuelta Trotman También Vamos a decirle A ustedes Señores 3 días Los próximos 3 días No entren Quédense en su casa Si quieren Háganse La que les dije Hagan lo que quieran Pero Lleguen bien Por favor Se los pido A Felida Y vos también Descansa Al resto Nada Total Hay 4 días Creo que vamos a llegar A todos A todos No puedo dejar Nada liberado Nada liberado A Felida Ya le di Aunque sea Un día Era una puta Que me parió Estoy muy nervioso Porque no me gusta Perderlas Y si me ganan Bien me ganan Pero esto Esto Bueno muchachos Es ahora Tenemos Tenemos una baja Tenemos una baja Y Van der Boger Decidió Comer algo Que cayó mal Así que ¿Cuál está para jugar? Va a jugar igual Jugó al Van der Boger Jugó mal el otro día Pero bueno La verdad es que Viene jugando bien Va a entrar a Felida Eso sí Por Van der Heiden Y va a entrar ¿Cómo estás? Trotman ¿Estás bien? ¿Estás para jugar? Voy a jugar a Trotman Entonces Vamos a salir En ofensivo Y vamos a salir Con Van der Stim Van Bagen Van der Boger Paulis Salah Edim Felida A Hanach Horkam A Hanach Trotman Y Steers Necesitamos un 2 a 0 Para ascender No sé que va a pasar No sé que va a pasar Estoy muy cagado Estoy muy cagado Vamos ahí Vamos ahí Por favor Por favor Lo único que les pido No se hagan goles Boludos Lo único que quiero Nada más No les pido tanto No les pido tanto Cinco minutos Vamos muchachos Vamos muchachos 7.426 almas 7.426 almas Estadio lleno Para ver al Nembosh No Hagamos Boludeces 13 minutos No pasa nada Lo que voy a hacer es El señor Haga lo que quiera Lo que quiera No vaya al ataque Eso quiere decir Bien Ahora sí Volvamos por los dos lados Vamos a sacar esto Hay que salir a matar o morir Así que Vamos a presionar 15 minutos Es el último partido de temporada Muchachos Vamos a dejar lo que nos queda Vamos a dejar el resto A ver Se viene Salah Para Hanach Toca con Trotman Trotman para Hanach Viene para Trotman En el medio está Steers Trotman que tira al centro Para Steers Que gana La pelota que se va alta Bueno Bueno Primera Después para Alden Bosch Necesita dos Vamos a volver a animar 25 No pasa nada 25 No pasa nada 27 No pasa nada Vamos a poner Jugadas extendidas Oh Dios Golpe para Eddin Aunque sea Hasta el entretiempo Tenés que llegar Hasta el entretiempo Tenés que llegar Se viene el tiro libre Defeat Jim Recevoir Arweiler Van Der Sting Que esta vez Se puso las manos Vamos a animar otra vez Que los últimos 10 minutos Del primer tiempo Se viene el corner El centro que viene No sé que pasó Pero Van Der Sting La agarró Así que está muy bien Salah Eddin Está Ahí nos vamos a sacar La otra Van Der Binden Ya desde ahora 38 minutos A ver si podemos marcar Se viene Van Der Binden A Hanach Van Der Binden Con el centro para Horkam Horkam gol 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 Andá a buscarla Horkam Dale, dale, dale No como que fuera No Revisan todos los goles Horkam la dejó No me dio que lo voy al lunar Gol Gol Carajo Gol Si Pero que Donde está el offside Cual es el offside Que están Pero si está parado atrás Será el pase allá Bueno 1 a 0 señor Necesitamos 1 más 1 más Uy están cagados Le pegan de punta para arriba Van Der Sting Que sale Va con Van Der Bogen Toca con Felida Van Der Bogen Pavlidis A Hanach Va para el otro A Hanach Steers Tiene el Den Bosch Que necesito uno más para el ascenso Felida A Hanach Se viene a Hanach Pica Linda pelota para Van Bogen Van Bogen A Hanach Horkam Horkam que se mete al medio Van Bogen Ya digo cualquier apellido No me importa El centro que viene para Steers La pelota que sacó el arquero Por favor El centro que viene otra vez para Trotman La pelota que sacó el arquero Van Der Binden Que se viene Toca para Hanach La pelota que sacó el arquero Me quiero morir El centro para Steers Peters que la revienta Van Der Bogen Ay, ay, ay La pelota que sacó el arquero Por favor Era el gol de Steers Bien, bien, bien Vamos a Cerrar los puños Vamos a Vengarnos Bien, bien Motivación Confío en ti Vamos muchachos Vamos muchachos Pausa Vamos a presionarlos Vamos a presionarlos Muchachos Y al Bailer Por favor Lo dejen solo Es el que tenemos que marcar Es al Bailer Van Brenkler Van Hoemen Que se viene Van Der Binden Que corta Hanach 1-0 el partido 3-2 al global Van Der Binden 45 minutos Volvemos a animar al equipo Vamos muchachos Nos falta uno 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 tenemos que hacer Se viene en el lateral Pelida Hanach El centro que viene Pasado para Trotman La baja al medio La saca Van Der Binden Trotman Los gols Los gols Los gols Los gols Dios mío Dios mío Me voy a morir Jorkan ¿Qué hago ahora? Lo dejamos en positivo Ofensivo no Pero Creo que Aguantar el partido No es la solución Ahora Vamos a elogiar Vamos a elogiar Vamos a elogiar Que hicimos dos goles Por favor Me voy a morir Me va a dar algo Me va a dar algo No es chiste Buen partido del equipo No vamos a hacer cambios A menos que sea por cansancio 60 minutos Se viene el tiro libre De Jorkan Jorkan Un Kjellr que tapa Estir que busca el rebote No va a llegar Porque Bridich Llega primero Va a ser medio Al Kjellr Peligroso Vamos a Volver a elogiar Si señor Vamos a volver a elogiar Van Binden Uy la revientan Van Der Bogen Por favor Van Der Bogen No te mandes ninguna A Hanach No la perdamos ahí Por favor Te lo pido Petters Kjellstrup Kjellstrup Es ahora Es ahora Vamos a hacer esto Vamos a mandar A los carrileros Al ataque Pero Felida ahí A este Hanach Lo vamos a liberar Un poquitín más Dicha que vamos a tener A Felida ahí Siga pasando el ataque Pero Tranquilo No tanto Y No quiero dejar Este hueco libre Aunque Felida lo cubre Bastante Pero Ahí está Felida Horkamp La tiene Toca con la Felida Van Der Bogen A Blis Ahora Van Der Bogen Va a ser Van Der Bogen Va a salir con Felida Tranquila No hay apuro Van Der Bogen Buena salida El Den Bosch Van Der Bogen Que se manda Con pelota Domina Toca con Trotman Trotman que viene Hacia el medio Van Der Bogen Va a tirar la pelota Al medio ¿Qué va a hacer Van Der Bogen? ¿Se quiere escapar? Se escapa muy bien Vente para Stiers Sin señor Ay Cómo hay que sufrir En esta hojalata Ay Dios mío Qué jugada De Van Der Bogen Por favor Qué jugada De Van Der Bogen Y Stiers Que ponen 3 a 0 Gana el Den Bosch Sí Vamos a meter los cambios Gana el Den Bosch 3 a 0 Por favor Por favor Me van a matar 70 minutos Los centrales No dan más Bueno Se van a venir Más cambios Mantra Simmer Sería de Hanach El Organizador Así que sí Entra Hanach El Organizador Mantra Van Der Heiden Y por último Vamos a sacar a Horkamp Y vamos a vencer A Los Yero Yo quiero que tenga gente Que los preocupe Arriga Que los preocupe 75 76 3 a 0 El partido Si ellos hacen un gol Nos vamos a alargar Esperemos que no Vamos a elogiar 78 79 Vamos a perder tiempo Buen momento Don miembro Para perder tiempo Keller Para Hellstrup Hellstrup El pelotazo Yuvesting Powels Mete para Este muchacho El 20 No me digas No seas malo No seas malo No seas malo Ay Felida Ay No seas malo No seas malo Vamos a matar Ricky Z Acá No vamos a hablar más Muchachos Vamos a buscar el balón parado Vamos a ralentizar Y nos vamos a real Basta de eso De quedarme al parado Vamos a apostar por fuera Confirmamos Quedan 10 Quedan 10 Paul Saca un Hellstrup Hellstrup para Fitchim Paul Hellstrup Substeam Este muchacho Que no voy a intentar Fitchim Le viene el almer Que quiere el descuento Para mandarlo a largue Receboa Para Berklen Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Van Der Steen Gracias a Dios No vamos a hacer Marca personal Señor Nunca hicimos No vamos a empezar ahora A Hanach Pavlidis 85 Van der Bogert Felida Va para Trotman Trotman Keller que tapa El rebote Ricky Zeta Que no llega Pero Consigue forzar un córner Se va a venir el tiro De esquina Para el Den Bosch 85 40 Se toma su tiempo Sí señor Como corresponde Van der Bogert Que a veces A Keller Que tapa Vamos a reagruparnos Como tienen indicado Muchachos Por favor Se los pido Por favor Se los pido Ay Dios No puedo internar Todavía 89 90 Vamos 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 Ese gol de Ricky Zeta En la ida Probablemente vaya a ser Muy importante Van der Hedden Trotman Se va ancha 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 Keller Que saca largo Van der Binden Que la baja bien Van der Binden Que tira un pelotazo A cualquier lado Pero lo llero la pelea No va a llegar Timer Quedan 3 Timer Larga para Ricky Zeta Ricky Zeta Llega Sí señor Llega Como no va a llegar Y saca el córner Ricky Zeta Bien 91 El tiro de esquina Nos tomamos nuestro tiempo 3 a 0 Paquio No Increíble El resultado El centro que viene Pelida Ay no Pelida Querido ¿Qué haces? Querido ¿Qué haces? Querido 93 94 Terminalo de una vez Quedan 10 segundos Rece Boa Y le tira el larga Para Powell Pabli Que corta bien Y va para Vandergold Renta A la final 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 Gran remontada Sí señor El Dembosch es de primera Logramos desbloquear Logramos desbloquear El Utrecht va a puestos europeos Pero que carancho me importa Sí señor Historia del Dembosch Gran partido de Vanderbinden Sí señor Dos asistencias Hacen un solde del Dembosch Terminamos terceros Ganamos el pay off Siempre por el lado difícil 185 mil Ya tengo que aparecer acá Aunque sea Aunque sea como empleo favorito No Ok Ya vamos a aparecer Ya vamos a aparecer Señoras y señores Hay heredivicio para nosotros Hay heredivicio para nosotros Esta semana se puede entrenar El de Full Week Creo que ya deben estar de vacaciones Igual No Bueno Señoras y señores Quiero los mensajitos Ahí está Resumen De fin de temporada Sí señor Las incorporaciones Pablidis Sí señor El seguido de la Z Que llegó para la segunda parte del año Fue La mejor En la que campeón En los terceros Ganamos en el play off Así que durísimo En la copa Perdimos con el Feyenoord Creo que está esperado En los play off Le ganamos al Helmut Le ganamos al Volendam Y dimos vuelta Un partido increíble Con el Almer Cuando echó victoria Fue contra el Maastricht El partido para el recuerdo El Almer Pero no el de la definición Y el gol de la temporada Fue de Felida Que no hizo muchos Pero Lo que hizo Para ganar al NAC Que salió campeón El NAC Bueno Esto obviamente es lo mejor Siempre Porque es la primera temporada Horkam Anach Van der Stim Felida Trotman Son las más vendidas El 11 Ideales Con Van der Stim Van der Wangen 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 Felida Horkam Anach Trotman Y Steers Lo que Había misterio ahí Tiene bueno Varios premios acá Jugador de la temporada Van der Wangen Mirá vos Goleador Steers con 18 Más asistencias Anach 11 Más jugador del partido Anach También Medida más alta Y Completados Pavlidis Y Van Grunsen ¿Verdad? No lo sé No sé Increíble Y presupuestos iniciales 500.000 para fichajes 2.700.000 para sueldos No está nada mal No está mal De hecho Si pasamos esto A sueldos Tenemos 3 millones Duplicamos A ver Ahora tengo que ir a jugar Para los grandes ¿Eh? Ya Bien Ya Tenemos Tengo que ir a jugar Contra los equipos importantes ¿Eh? Pudo el... Sí Pero pará Acabamos de acender Al área de Ibiza Si vos querés que juegue Fútbol sólido defensivo Difícil Lo intentaremos Fútbol de posesión Páximo valor parado No, pues No, no, no Está bien El presupuesto para sueldo Es necesario Contrato mínimo De dos años Eso lo estamos haciendo Y combatir con valentía Contra el descenso Me parece correcto Vamos a hacer Discutir los objetivos Acabamos de ascender Les digo que estoy contento Y se enoja Yo lo entiendo No, yo lo entiendo No, yo lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Se van de vacaciones Merecidísimo Arweiler Se lleva el premio Al jugador del año Lo dicho Es muy peligroso Este Arweiler Alemán austríaco ¿No? Bueno Ok Bueno Lo vamos a objear A Miguel Araujo También Centro al peruano Queremos Van der Miel Del Helmond Ahora lo lateral izquierdo Este si lo teníamos Un poco Más visto Manager del año Estamos pronosticados 13 La verdad Impresionante Impresionante Lo que hemos logrado Muchachos Vamos a estar jugando En Eredivisie Van a estar llegando Unos cuantos Fichajes El primero de julio Jugadores que han ido Quedando libres O que estaban quedando libres Veremos Cuáles de esos Este Tengo bastante fe Abre de Herodes Tenemos un montón De cedidos En el Proctel Algunos Van a renovar Otros que no tanto Pero bueno Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Steers Me gustaría Pero eso Va a ser materia Del especial Oye No en gustos No está mal A ver si lo comparo Con Ajanach Tiene un añito más Podría ser Podría Estar los dos Para ser opción Además puede jugar Por la izquierda Y por la derecha Y en el medio El tema es Cuanto va a pedir Y esto va a ser Lo único que vamos a hacer Hoy Vamos a tratar De bajárselo No puedo pagar No puedo pagar eso O sea Tenemos 3 millones Digamos Si pasamos Presupuestos Para los fichajes Más de 200 mil A las figuras No las puedo pagar Así que Va a ser difícil Armar el plantel De hecho Si venimos acá A la ley Divice Dimos las estadísticas Vista general De equipo Vista Detalle de equipo Perdón Y vamos al salario anual Obviamente que el Ajax Está en nuestro planeta Y el PSB Vamos a tener 2.5 Vamos a estar No vamos a estar En el más abajo Igual Vamos a estar ahí Entre los que están Más abajo Pero Creo que podemos Podemos dar Podemos dar peleita Para no descender Lo ideal sería No tener que ir a playoff Gente Si esto no nos hace Dejar un like Yo no sé También pueden seguirme En Twitch Pueden suscribirse al canal Tenemos un montón de videos En el canal Gracias por estar ahí Ascendimos De la manera más difícil Posible Pero ascendimos Nos vemos en el especial Abrazo grande Chao